Bienvenidos al programa número 832 de Jobón. Tenemos un montón de cosas. Estuvimos en el primer salón internacional del cómic aquí en Tucumán. Tucumán volvió a bailar y justamente estuvimos ahí, en la gran noche, re-inaguración del shampoo. Y esto y muchísimas cosas más en este Jobón que empieza así. Te cuento que el Instituto Privado San Judas Pedeo tiene carreras cortas de inmediata y misión laboral, una excelencia académica increíble, prácticas hospitalarias y muchísimas cosas más. Puedes inscribirte hoy mismo llamando al 424-2213. Estuvimos en el Seratón cubriendo todo lo que es el primer salón internacional del cómic aquí en Tucumán. Vamos a ver la nota. Amigos de Jobón, primer salón del cómic internacional aquí en Tucumán. Tenemos artistas, tenemos cosplay, tenemos K-pop, tenemos anime y un millón de cosas. Aril Castillo, ¿cómo estás? Felicidades. Ha superado, por lo menos mis expectativas, la superó completamente. La verdad que estamos contentos, o sea, la respuesta de la gente muy buena. Tenemos artistas, o sea, en variados aspectos, por decirlo así. Dibujante de cómics, dibujante de manga, cómics americano. Bueno, de pronto tenemos cosplayers importantes que vinieron a visitarnos. Personajes de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Lo tenemos a Chiwi, tenemos una serie de personajes. El cosplay se prendieron todos. El cosplay es increíble. Sí, bueno, tenemos los aficionados, hay un montón de gente que le gusta ponerse trajes. Entonces, este es el momento en que nadie los critica, ¿viste? O sea, de pronto todos vienen. Acá están en su salsa, exactamente. Exactamente. Hablamos de cosplay, hablamos de anime, y también creo que me contés lo que es el K-Pop que acabamos de ver un poco. Exactamente. El recién tocó Reverse, que es una banda de acá de Tucumán, que hace opening y ending de famosos anime. Es como un visual K, digamos, porque los chicos se lookean, todos se caracterizan de personajes. Y bueno, es muy bueno. O sea, es como un rock muy bueno. Y cerramos esta noche con el concurso de K-Pop, que es el pop coreano, digamos. Con bandas y, o sea, son grupos, concurso grupal y concurso individual. Bueno, quiero decir que he visto a esta gente hasta haciendo pogo con las intros y lo ven de los animes. O sea, increíble la verdad el público que vino. Muchas gracias, felicidades. Yo me voy a seguir dando vueltas, descubriendo todo este mundo. Dale, muchas gracias a vos. Nos encontramos con dos protagonistas internacionales aquí. Si bien son chicos de acá, de acá a la vuelta, ellos fueron a Estados Unidos y ganaron premios a los mejores imitadores. El Guasón y Charles Lecuin, bueno, felicidades. A ver, qué sé yo, hay tanto por decir, ¿no? Hay tanta gente por matar. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que a uno le gusta, le llama la atención fantásticamente. Y bueno, es como, no sé, le sale adentro, ¿no? Eso dijo el doctor. Así que todo lo que te puedo decir por ahora. Eso es lo que dijo el terapeuta. Yo tampoco lo entiendo. Últimamente hay muchos crímen aquí en Tucumán. ¿Porcentaje de tu influencia? No, 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 nosotros no tenemos nada que ver. Lo que pasa es que eso será crimen. Pero lo de nosotros, señoras y señores, es arte. Bueno, me están avisando que te cortas así de atrás porque tenés que subir y ser al escenario. Gracias por venir a Tucumán. Así es la vida. Felicidades a los dos. Muchas gracias. A ganarse otro premio. El micrófono no, por favor. A ganarse otro premio, gracias. El micrófono no, por favor. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó. Peñer Supercapa Poliuretánica. Elástica. Impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Peñer. La Supercapa Poliuretánica. La Supercapa Poliuretánica. ¡Clemme! ¿Qué haces por acá tanto tiempo? Hola Lina, sí, la verdad, yo me fui a vivir al centro, así que estoy de visita. ¿Vos qué haces? ¿Salís del gym? Sí, estoy a full. Che, y contame, ¿dónde entrenás ahora? Y ahora voy al Jockey Gym del centro, vos viste que siempre hay uno cerca. Sí, buenísimo. Bueno, ¿te acompaño a saludar a las chicas adentro? Dale, vamos. Continuamos con el showón del día de hoy y Javi tiene algo para aconsejarnos. Así es, yo les recomiendo que saquen Club La Gaceta porque tiene descuentos y promociones increíbles en todos lados. Para más información como obtener la tarjeta pueden ingresar a club.lagaceta.com.ar o consultarle a su canillita amigo. Ahora sí, nos vamos a la siguiente nota de showón y estuvimos en Las Cañas, una nueva cancha del fútbol del Jockey. ¡Suscríbete al canal! 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 y luego representar al, digamos, lo que el argentino es y lo que le gustaría ser, ¿no? El pelea contra el mal, pelea contra villanos, pelea contra seres mitológicos. Sí, pelea contra todos esos, pero no para hacer el bien, o sea, pelea porque de golpe... Está enojado. Claro, porque está enojado. Está enojado. O de golpe cayó ahí y no sabe por qué, o sea, pero no quiere salvarte, ni quiere ser tu amigo ni nada por el estilo. A la gente le gustó, quería eso y quedó en los 90 fue un éxito, claro. Y ahora todavía sigue haciéndolo, ahora estamos haciendo la película. Sí, incluso pasamos el trailer ahí en la charla y todo eso, sí. Bueno, Jorge, felicidades. El cazador presenta aquí en Tucumán también. El autor es en persona. Muchas felicidades y bueno, te dejamos tranquilo acá. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en Tucumán acá de vuelta con ustedes. Seguimos en el salón internacional del cómic aquí en Tucumán. Estamos con Pablo Vigliano, que él es autor de dos historietas netamente argentinas. Sí. El creador, perdón, el creador de superhéroes argentinos. Bueno, muchas gracias, sí. Yo escribí el guión de dos novelas gráficas que son historietas. Se le dice novelas gráficas porque son historias autoconclusivas. Esto es que empieza y termina. ¿Qué son los dos libros que voy a escribir? Bueno, Lucero Oscuro se llama el último libro que estamos presentando ahora acá en el salón del cómic. Muy contento de haber venido desde Rosario. Y el libro que hicimos el año pasado es Hilo Rojo. Bueno, Lucero Oscuro es la historia de un escritor famoso, exitoso, que tras una crisis muy fuerte, regresa él al pueblo de su infancia y se da cuenta que mucho tiene que ver con algo que le sucedió cuando él y sus amigos eran chicos. Hilo Rojo es un psicólogo que trata a sus pacientes a partir de métodos de hipnosis y regresión a vidas pasadas. Es un drama. Llegan sus pacientes y le cuentan el conflicto y el psicólogo les muestra que en otras vidas han tenido el mismo conflicto. Bueno, felicidades por tus dos hijos, por el más nuevo y por el viejo. Y bueno, éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias vos por haber estado acá en tu compra sentándote y seguramente si el año que viene se repite, te esperamos. Ojalá, ojalá. Un honor estar acá, la verdad muy contento y genial que se haga este evento y si se repite mejor. Bárbaro. Acá estaremos, con mucho gusto. Bárbaro. Oh baby, don't you know me a cutie pie ¿Comenza tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno bufé? Ciambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champagne. Almorza con nuestros menúes ejecutivos o cena con la mayor variedad de opciones al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente cálido y exclusivo. Reservas al 431 0700. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumanos. Gole, tiene el centro, Menéndez solo está, palo, Menéndez, gol, 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 gol. Nuestros objetivos son mantener la categoría en primera división. Eran entrar a la Copa Libertadores, son estar en la fase de grupo y otro objetivo es que vos te hagas socio. Queremos llegar a los 20.000. Contamos con tu ayuda para seguir siendo el gigante del norte. Hacemos silencio para también disfrutar de este momento. Necesitas tu propio departamento. Y nosotros tenemos un plan para vos. Financiación, mata alquiler. 120 cuotas en pesos. Plan Puedo. Tu casa en cuotas que sí podés pagar. ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Obstetricia, enfermería profesional, instrumentación quirúrgica, hemoterapia, nutrición, podología. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800-444-2213. El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. La Universidad de San Pablo Tucumán te invita a conocer toda su oferta académica. Tiene más de 16 carreras de grados en su campus de San Pablo y también aquí en el centro. Acercate a su ciudad de 24 de septiembre 460 para más información. Y también otra promo buenísima para nosotros y para todos los tucumanos es que Hilton Bernin tiene un 30% de descuento para huéspedes tucumanos. Si querés disfrutar de todos los américos en el hotel internacional, pero aquí en tu casa, sentirte cómodo y súper mimado como un cliente VIP, acercate a Hilton Bernin solamente con tu documento que demuestra que son tucumanos. Y ahora sí, volvió la noche a Tucumán. Tucumán volvió a bailar y justamente estuvimos ahí en la gran noche reinauguración de Shampoo. ¡Suscríbete! 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 Hola, yo soy Emilia y estudio Medicina. Estudiar Medicina en esta facultad es muy importante y es muy lindo porque vamos a los hospitales de primer año y eso nos incentiva para seguir adelante con la carrera. Yo estudio lo que me gusta en la Universidad de San Pablo T. www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. Si querés bajar de peso o si almorzas en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422 2285 www.uspt.deliverylight.com.ar Newfans School Division. Cursos de modelo profesional, infantil y masculino. Modelaje y técnicas de pasarela, make-up, protocolo social, práctica en desfile y todo lo que una mujer necesita saber. Newfans School Division. El privilegio de lo mejor. Viajá al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com. El servicio de Lecfer. Viajes y turismo. Hola, soy Jorge Ferrer, peluquero. Este es mi espacio, mi peluquería. Quiero que vos también cumplas tu sueño. Por eso te invito a Club Capel Estudio. Yo te voy a estar acompañando. Dale, venite. ¿Te perdés? Por supuesto, mi look de esta semana es de misura. Pueden encontrar toda su ropa en el local exclusivo de Grevea, La Gran Vía. A mi pelo los cuida Luisito, Panamá, Coppola y Xandermen, que lo encuentran en Corrientes 640. Mi look de esta semana es de Osira. Mis zapatos son de Barbar Store. Mi maquillaje, como siempre, a Nanzorena. Y mi pelo lo cuida Le Boutique en Corrientes 641. Con todos ustedes nos veremos en encontrar la semana que viene, miércoles 23.30 horas por Canal 12 en CTC. Como siempre, 17 años aquí en Show One, haciendo qué? Marcando la diferencia. ¡Gracias!